Oye, oye Hay una fila de pacientes hay una fila hay una fila de pacientes hay una fila hay una fila de pacientes Ah, nina, ya no sé qué hacer contigo, siempre vienes a lo mismo Y luego te disfrutas cuando te preguntan, es que tú andas muchacha A mí tú no me engañas, tití, yo tengo lo que quieres, por eso es que tú vienes Y no comemos, no apretamos a las cuatro manos Tú eres una paciente Dale, mi paciente, la chica, la chica, la chica, boom, boom, boom Tú eres una paciente, tú eres una paciente, tú eres una paciente, tú eres una paciente Mi paciente, y dice, y dice, y dice, uno, tres, ya tengo preparado el sofá Hoy pa' tu casa no te vas, terapia contigo, terapia con ti Te comparte técnicas nuevas, quieras o no quieras, vuelvas a comerte lo que sea Tenga que te coja lo que andas, roconfiando a chucharrones por puré de malán Tú te empangas, a ti te encanta la bachaca, bebe, bebe Lo que tú tienes no sé qué está con patria A ti es que abriste la consulta con los días Que mal tu estás, tú eres una paciente Mi paciente Así que te pongo Tú eres una paciente Tú eres una paciente Mi paciente Y ponle, 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 ponle ¿Qué? Tú eres una paciente Chicaraca, bombo, bombo, botra Chicaraca, bombo, botra Chicaraca, bombo, bombo Chicaraca, 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 trá Tu eres una paciente Dame bass Apretadito Dale Coge, 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 coge Ya, 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 ya Una taja clásica Ahora Es algo que quiero, es algo que quiero Yo lo que quiero es una lectura Yo lo que quiero es una lectura Contigo Yo lo que quiero papi reframe aa 1, 2, 3 tu eres una paciente chicasdacachicasdaca x2 Tú, tú, tú y tú la paciente Tú, tú, tú la paciente Me paciente Cu, 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 cu. Tú sabes lo que hay. Hey, se alienta. Señora y señora machete en la casa. Ah, 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 ah. Tu eras una paciente Tu eras una paciente Tu eras una paciente Y es que yo era una paciente Yo era una paciente Yo era una paciente Yo era una paciente